Hola niños, hola niñas, hola mamá, papá y cuidadores, espero que se encuentren muy bien porque jugando aprendo y me divierto, siempre lo hemos hecho así, siempre en cada actividad de música siempre se busca un propósito, una misión, dejarles algo para que ustedes puedan darle continuidad en casa y tal y en esta ocasión les comento, alguna vez nos hemos sentido ansiosos, tristes, enojados, sin ganas de hacer nada como lo manejo, les paso un tip como ya lo había hecho anteriormente en el canal 28 cuando me tocó ir a Escuela TV que en lo personal siempre busco una canción bonita, algún viaje que hice, algún recuerdo con la familia y eso hace que me relaje, nosotros los adultos tenemos diferentes maneras de como sacar esa frustración o esa ansiedad que tenemos otro tip muy bueno para ustedes, papá, mamá y cuidadores es platicar lo que yo siento a un amigo y si no tienes tanta confianza con ese amigo, busca a un familiar y si no tienes tanta confianza con un familiar, entonces busca a los profesionales, busca ayuda psicológica y te van a asesorar esta canción, esta actividad nos va a servir para relajarnos un poco, para controlar esa ansiedad que tenemos espero que les sirva y los veo muy pronto en otra clase de música, no se vayan porque viene la actividad saludo al sol, saludo a la tierra, me agacho como rana que se mete al agua ¡Clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-cluh y volea que ven en laombres Seng mie-lication, este drawings, este Te digo adiós al sol, y vuelvo a mi corazón. Saludo al sol, saludo a la tierra, me agacho como rana, que se mete al agua. Y tiene una serpiente, amiga de un perro, que se rasca la pulga, aunque no la veo. Y salta el conejo, que es amigo de la rama. Saludo a la tierra, te digo adiós al sol, y vuelvo a mi corazón. Saludo a la tierra, te digo adiós al sol, y vuelvo a mi corazón.